La verdad que muy contento de sentir que con esta apertura que hemos hecho al mundo estamos rápidamente creciendo y la verdad que se haya triplicado la familia, son más de 300 personas que hoy trabajan en este frigorífico, es una enorme alegría para mí, y además que me hablen que tienen proyectos para seguir creciendo, y es coherente, acá estamos con los muchachos del equipo de la industria, y estos 5 meses aumentó Santiago como 47% de la exportación respecto al año pasado, así que esto no para, es el triple de lo que exportábamos en el 2015, y todo pensando en que esto da trabajo, trabajo para todos ustedes muchachos, trabajo para que realmente se sientan protagonistas, se sientan parte de una Argentina que crece, y por supuesto todas estas transformaciones cuando son de raíz, no se hacen de un día para el otro, y por supuesto que cuestan, con lo cual yo quiero agradecerles a todos los enterrianos y a los argentinos por haber puesto el hombro estos años, por haber bancado, y seguir bancando, porque este último año especialmente fue duro, pero claramente lo que hemos logrado nos tiene que dar fuerzas y esperanzas más que nunca para lo que nos falta hacer. Así que les digo, vamos la familia Alberdi, vamos Entre Ríos y vamos a Argentina, vamos todos juntos. Gracias.